cómo estamos amigos un nuevo vídeo un tiktok y en youtube miren cómo explicar esta cosa van a ver un vídeo a continuación en este vídeo de mauricio funes exhortando al presidente de allí bukele perseguir a los corruptos de arena perseguir al grupo que integró alfredo cristiani de la oligarquía en el salvador porque él explica de que ahí hay mucha gente implicada las élites las familias que se enriquecieron del pueblo salvadoreño y pues es necesario perseguirlos porque se han lucrado del país eso es lo que dice el asilado mauricio funes pero mi duda es esta si él ya sabía de todo lo que pasaba con alfredo cristiani cuando él fue presidente del salvador en el periodo 2009-2014 porque no hizo nada en ese entonces porque no tuvo los huevos suficiente mauricio funes de perseguir alfredo cristiani yo creo que si mauricio funes hubiera hecho eso hubiera perseguido a cristiani así como lo hizo con francisco flores y se hubiera plantado como lo hizo nadie bukele y no hubiera robado como lo hicieron los de arena mauricio funes entonces mauricio funes no fuera criticado no estuviera en nicaragua fuera un político excelente pero no lo hizo fue un corrupto pero éste viene y aconseja y exhorta al presidente a hacer eso con qué cara viene mauricio funes a decirnos eso ahora el presidente nadie bukele sabe lo que está haciendo sabe en qué tiempo lo va a hacer pero eso sí la corrupción tiene que acabar tanto en el pasado en el presente y que no vuelva a suceder la corrupción en un futuro así que vean este vídeo de mauricio funes y sígueme para más vídeos yo creo que he sido muy contundente en señalar que en mi opinión cristiani si se enriqueció ilícitamente y utilizó los resueltos del estado como presidente de la república como jefe de gobierno para incrementar su riqueza y no sólo la de él de su grupo oligarca de empresarios aliados o asociados con él y por lo tanto si la fiscalía ha tenido o ha tomado la decisión de perseguirle penalmente que le persiga porque hay que perseguir a los que realmente son corruptos sólo quiero hacer una exhortación exhorto al presidente nadie bukele de que en su guerra contra la corrupción desmantele todo el sistema de privilegios de la oligarquía que prometió que iba a llevar a cabo y no sólo eso sino que en toda esta esfuerzo de la guerra contra la corrupción también persiga no sólo persiga penalmente no políticamente penalmente no sólo a cristianos a todos los miembros de la oligarquía que de alguna manera o de otra se enriquecieron ilícitamente acumularon capital y aumentaron sus riquezas utilizando los resortes del estado para ese propósito